Colombia, tierra querida, lindos de ruedas y armonías Tenemos, cantemos todos dignos de paz y alegría Vivimos, vivimos, a nuestra patria querida Suelo es una oración, es un cambio de la vida Suelo es una oración, es un cambio de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Enriqueña, corazón Campando, cantando yo Colombia es un ser grande con el fútbol de Número, América toda canta la afloración En el mundo de la historia vivemos un fin mejor, en la vida de la vida, su suelo es una oración, es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré, cantando, cantando yo viviré Cantando, cantando yo viviré, cantando, cantando yo viviré Cantando, 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 cant